Un cordial saludo para toda nuestra comunidad seguidora de C-Code. El día de ayer, los dos state, dos pronósticos para nuestra comunidad free en función de nuestras herramientas estadísticas. En la jornada de la NBA, adentro de los dos pronósticos y verde para toda nuestra comunidad seguidora. El día de hoy nos vamos con la jornada de fútbol americano de los Estados Unidos, la NFL, pronóstico para todos ustedes en función de nuestras herramientas del muro VIP de C-Code. ¡Bienvenidos! Nos vamos en el encuentro entre los Jacksonville Jaguars frente a los New York Jets. Vemos que los Jacksonville llegan con un estatus de burning hot estadística superior a los favoritos en las casas de apuestas de los New York Jets. Así que vamos en función del underdog, los Jacksonville Jaguars. Veamos los porcentajes del público en apuestas en este momento. A la victoria está dividido entre el 48% a favor de los Jacksonville Jaguars y el 52% a favor de los New York Jets. En el split, vamos con el 64% a favor de los Jacksonville Jaguars. Y en el total de puntos va en función del over el 57%. Por parte de nuestra herramienta estadística, el Tino Silador, gráfica azul para el local, gráfica roja para la visita. Vemos mayor estabilidad con Handicap, DC Handicap en función de las casas de apuestas para los Jacksonville. Así que nos vamos con un Handicap de 4 puntos de ventaja positivos pre-partido para los Jacksonville en las casas de apuestas en este momento sobre cuota 1.70. Finalmente confirmamos nuestro pronóstico en función del split en nuestra herramienta Live Reverse al movimiento de dinero y del público y de cuotas en los casinos de Las Vegas a favor de los Jacksonville Jaguars. Recuerden, este 1 de Handicap de 4 puntos, cuota 1.70 para el underdog, los Jacksonville Jaguars. Y recuerden, no olviden darle like al video, seguirnos en nuestro canal de Telegram para toda nuestra comunidad hispana, acá abajito del video.